Cada amanecer es diferente, nos despertamos con la esperanza de alcanzar nuestras metas, lo hacemos con todo nuestro entusiasmo y amor, abriendo nuestro corazón para compartir a todo el Salvador nuestras ideas, nuestro trabajo, nuestras creaciones, nuestras ilusiones, nuestro arte, porque no solo soñamos, luchamos cada día para que nuestro objetivo final se vuelva realidad, sabemos que no hay nada mejor que alcanzar la felicidad y mejor aún, compartirla, a pesar de las dificultades hemos llegado hasta aquí, porque sabemos que no tenemos límites, en nuestro diccionario no existe la palabra imposible, porque somos salvadoreños, como de nuevo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.